La tensión aumenta en Uganda con la tercera detención del candidato opositor. Kiza Besigye, principal rival de Museveni en las elecciones presidenciales, fue detenido por tercera vez en una semana. Besigye se encontraba en la sede central del foro por un cambio democrático cuando fue arrestado por primera vez durante una marcha ciudadana y tan solo unos días después, por segunda vez, en plena jornada electoral. En esta ocasión fue detenido en medio de las protestas de sus seguidores, junto al presidente del partido, el general Mugisamuntu, y otro alto cargo del mismo. Según medios locales, los incidentes empezaron cuando la policía acudió a la sede para impedir que se celebrara una rueda de prensa organizada por el principal partido opositor. Los agentes armados asaltaron la sede tras romper las puertas y lanzaron gas lacrimógeno en el interior del edificio. La escalada de tensión se produce justo la semana en la que los ugandeses acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente en las elecciones más reñidas de su historia. Unos comicios que podrían terminar con la hegemonía de Museveni o con una ajustada victoria del todavía presidente tras 30 años de imperio en el país africano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!